Continuemos con la tercera parte del relato sobre las experiencias del Padre Cándido Amantini y de las lecciones para el crecimiento espiritual que podemos extraer de su labor como exorcista al lado de su más famoso discípulo, el Padre Gabriel Amort. Comencemos. Es Dios el que nos ha querido y es junto a Él que un día no muy lejano estamos destinados a volver. Muchas veces el Padre Cándido hace ir a la casa de Ángelo y Dora a otros exorcistas. En efecto, sabe que si bien es verdad que todos los exorcistas son iguales, en el sentido de que la persona en el nombre de la cual obran es la misma para todos, es decir, Jesucristo. También es verdad que a veces un exorcista logra algo donde otro durante años no ha podido hacer nada. ¿Por qué? Es un misterio que sólo Dios puede responder. A este respecto recuerdo siempre las historias que me contaban del beato Leopoldo Mandic, nacido el 12 de mayo de 1866 en Castelnobo, en la Dalmacia Meridional. Entró a los 16 años en los frailes capuchinos de Venecia. Pequeño de estatura, jiboso y débil de salud, es uno de los santos más recientes de la Iglesia Católica. Al entrar en los capuchinos colaboró en el intento de reunificación de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa. Este era su deseo, pero no se realizó nunca porque en los monasterios donde lo asignaron le fueron confiados otros encargos. Se dedicó sobre todo al ministerio de la confesión y en especial a confesar a otros sacerdotes. Desde 1906 desarrolló este deber en Padua. Fue apreciado por su extraordinaria mansedumbre. Su salud se deterioró poco a poco, pero hasta cuando le fue posible no dejó de absolver en nombre de Dios y de dar palabras de ánimo a cuantos se le acercaban. Murió el 30 de julio de 1942. Su tumba, abierta después de 24 años, reveló el cuerpo completamente intacto. Bien, este fraile, que durante toda su vida se encerró en un confesionario, a menudo se encontraba con poseídos. Personas que durante años padecían exorcismos sin resultados sustanciales. Se las llevaban de todas partes de Italia. Él llegaba ahí, con una sencilla oración, las liberaba definitivamente de la presencia demoníaca. Bastaba sólo una bendición suya para que Satanás huyera. ¿Por qué? ¿Cómo era posible esto? Porque era santo, sin duda, pero también porque, como dije, a veces donde no puede un exorcista, puede, en cambio, otro. No se conoce el motivo, pero la verdad es que Satanás huye ante algunos exorcistas y ante otros no. Asimismo, también se ha establecido que a veces él teme a los nombres de unos santos y otras veces los de otros. En conclusión, cada posesión es un caso especial, difícilmente previsible y explicable con categorías ciertas. Pero con Ángelo Batistí ni siquiera este, truco, puede. Los exorcistas llegan uno tras otro a su casa, pero su imperturbabilidad no cambia, es más, permanece siempre igual. Ángelo es un hueso duro. Ángelo es la imperturbabilidad por excelencia. Un día, sin embargo, sucede un hecho extraño. Ángelo se despierta y se siente mal. Tiene una hinchazón en el cuello, a la altura de la garganta. Es como una gruesa pelota que se ha formado de repente bajo la piel. Se asusta, cree que tiene una grave enfermedad, tal vez un tumor. También Dora se alarma. El padre Cándido es llamado inmediatamente y es una sabia decisión. Él, de hecho, tiene una intuición inesperada. Apreciado Ángelo, creo que te debes hacer unos buenos controles médicos, pero por el momento, ¿por qué no vas a hacer eso a ver a Monseñor Ángelo Fantoni? ¿A quién? Ángelo Fantoni, dicen que tiene dones de curación notables. Vive en olor de santidad, quizá te pueda ayudar a resolver este pequeño problema. Y Ángelo, en lugar de encerrarse en sí mismo, increíblemente responde, ¿por qué no? Voy a ir. Ángelo Fantoni nació en Freina, en el Casencino, el 2 de mayo de 1903 y el 18 de marzo de 1930 fue ordenado sacerdote. Después de un breve paréntesis en Camaldoli y una estancia en Francia, Brasil y otros países, ocupó una parroquia en la frontera entre Italia y Francia. El 1 de enero de 1938 fue nombrado capellán en Bechiano de Pisa. El 30 de septiembre de 1939 se convirtió en ecónomo espiritual de Santa María en Cordoso de Estasema, en la provincia de Lubca. En 1948 fue transferido a Berniana, parroquia en la diócesis de Arezzo cerca de Monte Sabino, donde permaneció hasta su muerte. El padre Cándido no insiste en decirle a Ángelo que Monseñor Fantoni es un exorcista muy poderoso y también un sacerdote al cual recurren centenares de personas por cualquier necesidad. Con toda probabilidad Ángelo conoce la fama de Monseñor Fantoni, pero al padre Cándido le basta la disposición de su amigo para ir a Berniana, es inútil decir algo más. Cree que la providencia, en todo caso, hará su parte. Donde no puedo yo y donde no han podido otros, podrá Monseñor Fantoni, se pregunta el religioso sin esperanza. Dora decide quedarse en casa y no acompañar a su marido a la toscana. Tal vez al encontrarse solo con el exorcista toscano logre abrirse, recibir ayuda y liberarse del mal que lo atormenta, del cual no habla con nadie. Ángelo parte en tren una mañana de finales del verano, después de simplemente decirle a Dora, me voy. Hace años que no sale de casa, por lo que es extraño verlo caminar hacia la estación. ¿Quién sabe qué pensamientos invaden su mente mientras, sentado en el vagón del tren, observa los campos deslizarse junto a él? ¿Qué miedos y expectativas lo acosan? El viaje transcurre sin problemas. Sin embargo, cuando llega a Monte San Sabino, no interactúa con nadie. Se refugia en su habitación de un pequeño hotel durante unos días, donde le llevan el almuerzo y la cena, aunque come muy poco. Entre esas cuatro paredes no tiene mucho que hacer, pero ha llevado algo para leer. Tras mucho tiempo, vuelve a abrir un libro. Es una obra de Gino Binelli de 1950, titulada Padre Pío, el Francisco de Asís del siglo XX, en el año número 32 de sus estigmas. Lee y se conmueve. Los recuerdos de su antiguo amigo lo dejan sin aliento y lo hacen llorar. ¿Por qué, sólo ahora, lejos de casa, decide abrir esas páginas? Lee y relee, deleitándose en los recuerdos y dejándose acunar por el silencio que lo rodea. Luego, de repente, una mañana, se viste y sale del hotel. La parroquia de Berniana no está lejos, y Ángelo camina sumergido en sus pensamientos. ¿Qué lo impulsa a buscar a Monseñor Fantoni? ¿De dónde saca la determinación inesperada para reunirse con el sacerdote? Es difícil responder. Tal vez sea el miedo a la enfermedad, la posibilidad de la muerte que ahora se ha vuelto real, o quien sabe qué. En la iglesia, le informan que Monseñor Fantoni no está, pero que debe estar por llegar. Ángelo sale y espera en el atrio. De repente, a lo lejos, divisa a un hombre anciano y delgado con un sombrero negro en la cabeza. Este hombre lleva grandes anteojos oscuros y una larga sotana morada, decorada con numerosos botones púrpuras que llega hasta debajo de sus tobillos. Ángelo no duda, ese hombre es el sacerdote que ha venido a encontrar. Monseñor Fantoni lo ve desde lejos y levanta un brazo en señal de saludo. Me habrá confundido con otra persona, piensa Ángelo. No le he mencionado a nadie mi llegada. Pero el sacerdote, cuanto más se acerca, más sonríe, como si conociera a Ángelo desde hace mucho tiempo. Aquí estoy, querido amigo, ¿me esperabas? Pues, responde Ángelo un poco confuso, sí, efectivamente. Se trata de esa fea hinchazón, ¿verdad? Ya veo, ya veo. Pero ¿sabes qué te digo? No es nada. Nada. Desaparecerá en pocos días. Y sin añadir nada más, el sacerdote desaparece dentro de la iglesia. Ángelo está sin palabras. Ángelo está trastornado. Ángelo se toca la hinchazón que le inflama el cuello hasta dentro de la garganta y no sabe qué hacer ni qué decir. Después de unos minutos, se dirige hacia el hotel, hace las maletas y vuelve a casa. Regresa a Roma. En su fuero interno está seguro de que las palabras del sacerdote son verdaderas, pero al mismo tiempo no puede explicar ni cómo es posible que se sienta tan seguro, ni cómo ha hecho ese sacerdote para saber el motivo de su viaje. Sube al tren y en pocas horas está de nuevo en Roma, en casa. Dora sale a su encuentro, lo abraza, pero él, una vez más, no dice nada. Ella nota de inmediato que su marido no ha cambiado. Está todavía como estaba antes de partir, taciturno, silencioso, intolerante, en conclusión, todavía está poseído. Ángelo entra en el baño, se toca el cuello. Ya no está. Ha desaparecido completamente. Se gira hacia Dora y únicamente le dice, no tengo ganas de hablar contigo, pero de todos modos estoy bien, no tengo nada. Me alegra, Ángelo. ¿Pero pudiste hablar con Monseñor Fantoni? ¿Qué te ha dicho? No me ha dicho nada. Únicamente que no tenía nada que temer por la hinchazón del cuello, que no me preocupara, en conclusión. ¿Pero no le hablaste un poco de ti? ¿No te quedaste un poco con él? No, no le hablé. ¿Y para decirle qué, además? Estuve unos días en el hotel, después me crucé con el sacerdote en el camino e inmediatamente después volví. Nada más. Y ahora, te ruego, déjame solo. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Ángelo vuelve a encerrarse en su mundo. La única diferencia con respecto a antes se nota en una imagen que decide colocar en su mesita de noche. De vez en cuando la toma en la mano, la mira y luego la vuelve a poner en su sitio. Se trata de una pequeña imagen que Ángelo encontró en la iglesia mientras preguntaba dónde se encontraba Monseñor Fantoni. Tiene escrita una oración dedicada a la Virgen de las Vertigue, un santuario cerca de Monte San Sabino. Originalmente, el santuario estaba adjunto a un pliorato camaldulense construido en 1073. A mediados del siglo XV fue reconstruido englobando la capilla medieval, cuyo ábside, según la leyenda, fue trasladado desde el condado de Aciano alrededor del 1100 y se conserva en el altar mayor actual, donde guarda el fresco de la Virgen en Mandorla, objeto de devoción popular. Antes de la llegada de Monseñor Fantoni, Ángelo sintió un incontenible deseo de visitar el santuario donde se conserva la imagen. Sin embargo, después rechazó con no poca violencia interior ese deseo. De vez en cuando, Ángelo mira esta imagen, pero sería demasiado decir qué hora. La mira y se deja mirar. No obstante, una cosa es innegable, Monte San Sabino, Monseñor Fantoni y la parroquia de Berniana le han dejado algo. Tal vez no sea más que una punta de alfiler en medio del gran mal que lo posee. Pero a veces es también a partir de una nada, de un alfiler precisamente, que se pueden vencer las grandes batallas. Pero precisamente después de su visita a Monseñor Fantoni, la situación en casa se precipita. La víctima de este nuevo empeoramiento del ambiente familiar es la pobre Dora. Pero el verdugo no es ángelo, sino una presencia invisible, una presencia que Dora conoce bien porque es desde hace mucho tiempo la que habla a través de su marido. Tú me has mandado donde Monseñor Fantoni, ¿verdad? ¿Eres tú quien le ha dicho al Padre Cándido que me propusiera esta excursión? Ahora verás lo que te sucederá. Yo no he hecho ni dicho nada. El Padre Cándido hizo todo solo. ¿Quién eres tú para amenazarme de este modo? Pobre estúpida, ¿no has comprendido quién soy? Yo soy tu pesadilla. Yo soy el que acabará con este absurdo matrimonio. Yo soy el que te hará escapar para siempre y a paso rápido de esta casa. Llegará el momento en que Ángelo retome el control sobre sí mismo. Y tú desaparecerás para siempre. No te temo. Un día Dora se encuentra en la terraza. Riega las plantas, las flores. Apoyado en el muro hay un viejo pedazo de lata. Está ahí desde hace tiempo, bien enterrado en la tierra. Es imposible que se mueva solo. Sin embargo, de repente, Dora lo ve venirse encima. Instintivamente se gira hacia la otra parte, la chapa le hiere la frente, pero gracias a su repentino movimiento, salva por pocos milímetros los ojos. Dora debe acudir a urgencias, hacerse poner algunos puntos y después volver a entrar en casa entre las risas de desprecio de su marido. Otra vez Dora está limpiando el rellano al resguardo de las escaleras. No hay nadie alrededor, pero en cierto momento siente un empujón por detrás que la arroja al suelo, haciéndola rodar por las escaleras. La lanza al suelo causándole distintos moratones, pero afortunadamente no se fractura nada. Y otra vez, en casa, una tarde de limpieza. Ahora es la biblioteca la que le cae encima de la nada. Una pequeña mesa puesta entre ella y la biblioteca amortigua por suerte el golpe, pero un gran chichón en la cabeza le acompañará por varios días. Sucede siempre así. Cuanto más pasos se dan contra el mal y hacia el bien, como en el caso de Ángelo la visita a Monseñor Fantoni que, evidentemente, sin beneficios aparentes, ha perturbado mucho a Satanás, más se desencadena el demonio, y la vida de los poseídos, y sobre todo la de los que están a su alrededor, se convierte en un infierno. Es difícil de explicar, pero estos son los hechos. Cuando la batalla se hace particularmente áspera, cuando un poseído de algún modo intenta salir de la posesión o alguien externo se pone delante para ayudarlo en ese esfuerzo titánico, Satanás se desencadena. Y se pueden vivir días verdaderamente infernales, días de pasión pura. Son los días de terror que Ángelo hace vivir a su mujer desde su regreso de la excursión a la Toscana en adelante. Días de desesperación y de tiniebla sin fin. Para Dora son los días del Calvario. Han pasado ya seis años desde que Ángelo se jubiló. Seis años de infierno para Dora y también para él. Pero ahora, después de tanto tiempo, todo el asunto, en lugar de resolverse, se hace más difícil, más duro, en fin, la posesión asume una fisonomía dramática. Pronto Dora decide dormir en una habitación destinada a los huéspedes. Debe encerrarse dentro. En efecto, por la noche Ángelo, sobre todo de las dos a las tres de la mañana, está literalmente fuera de sí. Lanza todos los objetos que encuentra a mano por la casa. Destruye libros, cuadros, platos, vasos, todo. Si encuentra frente a sí a su mujer, le pega, incluso con violencia. En poco tiempo la casa de los dos cónyuges está irreconocible. Dora no puede poner freno a la furia destructiva de su marido y emplea muchos días en arreglar y reparar en parte los daños provocados por él. La gesta está desigual. Es como tener libre por la noche una pantera hambrienta. Voraz, feroz, nerviosa, sobresaltada de una habitación a la otra destruyendo todo. Y Dora, encerrada en la habitación de los huéspedes, de rodillas implora a Dios que haga algo, que intervenga, que le restituya aquella paz que desde hace tiempo le ha quitado. No hay un motivo aparente para justificar una posesión similar. ¿Por qué? No ha sido una misa negra, no ha sido ninguna acción voluntaria de ángel o lo que la ha provocado. No ha sido espiritismo, no han sido maleficios. ¿Y entonces cómo ha podido suceder? Tampoco el padre cándido tiene respuestas. Pero de vez en cuando dice, puede ser que Dios haya decidido probar duramente a ángelo para purificarlo hasta el fondo de su alma antes del encuentro definitivo con él. ¿O este sufrimiento ha sido permitido por Dios y a través de ángelo y los sufrimientos de Dora muchas almas del purgatorio son liberadas y entran finalmente al paraíso en plena comunión con Dios? Todo es posible, el sufrimiento es siempre inexplicable, pero si se ofrece a Dios puede dar mucho fruto. Pero ángelo no habla nunca de esta ofrenda, sufre y basta. No sabemos qué pensamientos hay en su corazón. El alma de los hombres es un misterio insondable. Y, en todo caso, toda esta triste historia queda como un misterio verdaderamente inexplicable. Una historia que se puede resolver sólo con un giro violento. Sucede una mañana que el padre cándido se presenta en casa de ángelo y Dora sin avisar. Está decidido y resuelto, tiene algo en mente. Sabe que la situación no puede seguir así. En poco tiempo ángelo llevaría a Dora a la muerte o moriría él mismo. Satanás, el gran destructor, está destrozando su amor, lo está lacerando desde dentro, decidido a dejar después de su paso sólo un cúmulo de escombros. Los escombros del diablo, las migajas del vínculo, el fin de todo, la división de todo. Soy el padre cándido, Dora, abrame. Daba interior una voz de mujer. Padre, no sé si es oportuno. No lo esperaba. Dora, no se preocupe, debo hablar con ángelo de inmediato. Pero padre, precisamente ahora. Sí, por favor, abra. La puerta se abre y una gran destrucción se presenta a los ojos del sacerdote exorcista. El padre cándido nunca había entrado en esa casa por la mañana. Siempre por la tarde y por la noche después de que Dora había pasado horas organizando más o menos todas las cosas. Nunca había entrado y el primer sentimiento que tiene ahora es de gran repulsión. Quisiera huir. Sus ojos están obligados a observar mucho dolor, mucha destrucción. El mal sabe ser un huracán a veces y es increíble cómo, ante la potencia del huracán, el destino pareciera responder a una sola y pequeña mujer indefensa, Dora. El padre cándido avanza entre los escombros. Dora se recuesta y llora. Las cortinas de las ventanas están rotas en mil pedazos. Algunas incluso están quemadas. Ningún armario está en su sitio. Están todos caídos en el suelo. En la sala hay una enorme pila de libros. Abiertos, rotos, reducidos a pequeños fragmentos, parecen listos para una inmensa fogata. Pero ¿cómo hacía todos los días, pobre mujer, para volver a ordenarlos? ¿Hasta qué punto una mujer puede querer tanto a su marido? ¿Está la abnegación que una mujer puede poner en juego por amor? El padre cándido entra en la cocina. En la estufa, una olla está fundida, quemada porque probablemente fue dejada en el fogón durante horas. En el suelo hay una mezcolanza de sal, harina, azúcar, café, huevos, tomates, varias frutas y también bebidas surtidas. Forman una única papilla maloliente. Pero lo peor es el baño. Las heces embadurnan los muros, heces que parece imposible que sean de un solo hombre. Sin embargo, es así. Hasta tal punto Satanás lleva a Ángelo a expresarse. Hasta tal punto el mal sabe obrar. El dormitorio está menos deteriorado. Aquí el espectáculo terrorífico no son los muebles y adornos. Aquí el horror es Ángelo. Echado en la cama, aprieta una vez más la estatua de San Miguel Arcángel. De su boca sale un lamento indescifrable. Tiene la cara blanca, la barba sin afeitar, la ropa sucia. No se percata del padre cándido, que de repente alza la voz. Aquí estás finalmente. Después de tanto tiempo te encuentro, espíritu maléfico que no eres otro. Pensabas huir. Ahora estoy aquí y debes vértelas conmigo. Ángelo abre los ojos. Esta vez no es respetuoso, gentil, delicado, en resumen, normal como las otras veces. Ahora, efectivamente, no puede disimular porque ha sido tomado por sorpresa. Y empieza a reírse, primero en voz baja, después de buena gana y luego groseramente. Se le ríe a carcajadas en la cara al padre cándido que, entre tanto, ha empuñado una cruz y se ha revestido de la larga estola morada. Sus armas, sus defensas, sus espadas. Ángelo se ríe y después de repente vomita una enorme cantidad de papilla verde. La vomita encima del padre cándido que, sin embargo, no recula. Es más, avanza. Aprieta la cruz contra el pecho de Ángelo, que tiembla, ahora inmóvil, sobre la cama. Ángelo ahora está asustado, mejor dicho, aterrorizado. Y grita como un animal que de un momento a otro debe ser desollado. Yo te ordeno, en el nombre de Cristo, vete. Sal de aquí. Deja en paz a este siervo de Dios. Abandona su cuerpo. Parece increíble, pero en ese justo instante Ángelo vuelve en sí. Padre, ¿qué sucede? Nada, Ángelo, por una vez he vencido yo. Ciertamente, la liberación es momentánea. Al día siguiente, en efecto, todo vuelve a ser como antes. La liberación definitiva no es nunca fruto de un solo exorcismo. Es el resultado de muchos exorcismos, de muchas batallas extenuantes. Pero tal vez he encontrado un camino, dice el Padre Cándido. Es más, para ser sincero, no lo he encontrado yo. Entonces, ¿quién? Le pregunto. Creo que ha sido Monseñor Ángelo Fantoni. Noviembre de 1988. Frío y viento del norte sobre Roma. Son necesarias varias semanas más para convencer a Ángelo de que deje la ciudad una vez más y vuelva donde Monseñor Ángelo Fantoni, en Toscana. Parece imposible, pero es su mujer Dora la que lo convence, después de haber ido sola a pedir ayuda a Monseñor Fantoni. Mándame a tu marido, le dijo Monseñor Fantoni. No vendrá nunca. Le respondió Dora. Vendrá, como vino la primera vez. Una vez de vuelta en casa, Dora trata rápidamente de convencer a Ángelo. Ángelo, ¿por qué no vuelves donde Monseñor Fantoni? Te has sanado una vez. Tal vez pueda darte más serenidad además de todo lo demás, le dice, tratando de ser lo más delicada posible. Voy a ir, responde sorpresivamente Ángelo. Y por segunda vez, se encamina solo hacia la estación, toma el tren y vuelve al mismo hotel. En las últimas semanas ha retomado mayor posesión de sus facultades, hasta casi admitir la posesión en presencia de mí y del Padre Cándido. Permanece en Monte San Sabino cerca de un mes. ¿Qué hace? ¿Qué encuentra? Parece increíble, pero durante todo el mes no hace absolutamente nada. No busca a Monseñor Ángelo Fantoni. En esencia permanece encerrado en el hotel todo el tiempo. Con todo, a él, como a ningún otro, la cercanía de Monseñor Ángelo, ocupado en las tareas de siempre en el interior de su parroquia, le beneficia increíblemente. Después de un mes, Ángelo se siente libre completamente. Está libre del todo. Ha vuelto a ser el que era. Ya no es esclavo de Satanás. En Roma, Dora abre la puerta de casa. Ángelo se presenta con un ramo de rosas y muchos besos para su mujer. Ángelo mío, ¿estás curado? Le dice asombrada ante un rostro que se ha tornado increíblemente sereno. Sí, completamente. ¿Qué me estás diciendo? ¿De verdad? Querido Ángelo, no sabes qué alegría me das. ¿Qué ha sucedido? Cuéntame. Nada en particular. No fui nunca a buscar a Monseñor Fantoni, pero sentía dentro de mí que hora tras hora su cercanía me hacía sanar. Lo sé, parece absurdo, yo mismo apenas lo puedo creer, pero así fue. Me ha liberado sin saberlo. Lo sentía, los demonios, que hora tras hora se iban yendo inexorablemente. Y yo recuperaba todas mis facultades. Y ahora estoy aquí para comenzar finalmente la jubilación que hace tanto habíamos deseado vivir juntos. Dora llora, abraza a su marido, llama al padre cándido y comienza una nueva vida. Ángelo morirá después de un tiempo. El Señor lo acrisoló como es debido, antes del paraíso. Finalmente, esta narración nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede prevalecer. La fe, el amor y la perseverancia son armas poderosas en la lucha contra las fuerzas del mal. La historia de Ángelo es un testimonio de la capacidad de cargar con nuestras propias cruces y del gran rol que los sacerdotes tienen ya que son herramientas de Dios para el bien de este mundo. Que Dios te bendiga.